En este momento, Nicaragua cuenta con 338 puntos de vigilancia en zonas de riesgos que son humedales, lagos, lagunas y ríos, donde llegan las aves migratorias que son exportadoras del influenza AVEAR. A esto se suman los protocolos que se exigen en las granjas avícolas y traspateos del país. Tenemos protegidos tanto los puertos, los aeropuertos y fronteras en la línea cuarentenaria. Trasladamos los productos que vienen de afuera y le hacemos aplicaciones correspondientes con las normas internacionales, pero tenemos reguardadas las granjas tanto de pollo como de huevo del país, para que no vaya a haber un problema y haya un desabastecimiento por dicha enfermedad. Pollo y huevo son las proteínas de mayor nutrición para la población de Nicaragua. Desde ese punto de vista, las empresas, en este caso Carles de Nicaragua, estamos tomando desde hace mucho tiempo las prevenciones de bioseguridad en nuestras granjas, que son de estricto cumplimiento, y todas las medidas preventivas en los traspatios de las granjas, que mandata la ley de control de enfermedades aviares. En este primer simulacro nacional, que se realizará del 13 al 17 de marzo, participarán expertos internacionales, quienes destacaron la coordinación que existe entre las autoridades de salud animal y de las personas. El simulacro tiene dos partes, digamos, una que tiene que ver con la parte animal, y otra que va engranada con esta, que tiene que ver con la parte humana. Así que se van a desarrollar en los dos frentes, lo cual me parece a mí una manera muy adecuada de enfrentar esta problemática. El director del ITSA dijo que otra medida es la importación de huevos y pollos en países que no reportan influenza aviar, pero además, cada hora se le realizan pruebas, y si reportan algo sospechoso, ese cargamento no puede ingresar a Nicaragua. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias.